Como podemos observar en el gráfico semanal, las sensaciones en los títulos de Arcelor son buenas, y lo son porque las correcciones de las semanas previas encajan a la perfección dentro de lo que sería un ajuste o retroceso del 50-61,8% del impulso alcista previo. Además, podemos ver cómo el oscilador estocástico semanal ha pasado a girarse con claridad al alza desde niveles de fuerte sobreventa. En cualquier caso, lo que debemos saber es que solo por encima de los 13,40 euros quedará confirmada una gran figura de vuelta semanal de fuertes implicaciones alcistas en cabeza y hombros en el título. De hecho, la teoría dice que como mínimo podría ir a buscar niveles de precios cercanos a los 22 euros en el medio plazo, pero eso sí, ahora mismo no hay confirmación del movimiento.